Quiero repetir, al oído te quiero decir Como tú lo haces, otra no hay Sola se comienza a desvestir, suavecito más Despacio, acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí, hagámoslo así Ahí, pa' ti, pa' mí Suavecito, despacio, acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mi mamá Para el amor no hay manual, así que debemos experimentar Carita de ángel, labios pa' besar Tiene algo especial que me lleva a pecar Y yo estaba en lo cierto cuando yo te vi Si algo tengo claro es que yo soy pa' ti Y mientras tú y yo estamos bailando En oscura nos vamos soltando Contigo quiero parar el tiempo Tú y yo solos, solos los dos Quiero que se repita la ocasión Contigo quiero parar el tiempo Tú y yo solos, solos los dos Quiero que se repita la ocasión Quiero repetir, al oído te quiero decir Como tú lo haces, otra no hay Solo se comienza a desvestir Suavecito, más despacio, acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mi mamá Suavecito, despacio, acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mi mamá De mi reino domina como diosa Si te digo que es otra cosa Cuando su labio con el mío se cruza Ven, hagámoslo así, encima de mí Un placer de fe Estamos solo aquí, nada va a permitir que detenga Ven, hagámoslo así, encima de mí Un placer de fe Estamos solo aquí, nada va a permitir que detenga Quédate repetir, al oído te quiero decir Como tú lo haces, otra no hay Solo se comienza a desvestir Suavecito, más despacio, acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mi Suavecito, despacio, acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mi mamá Un placer de fe Quédate cerquita de mí Ah,øreista, viajos Estatuto, ustedes y los placer de fe Poder Guén 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 Gracias por ver el video.